Es la mañana de Federico, es radio. La segunda hora de la mañana aquí en Es Radio, en un día de un tiempo parecido al de estos días atrás, pero que por las lluvias y las nieves que hoy vuelven otra vez después del temporal que entró ayer por Galicia, ayer por la tarde, hoy se esperan lluvias y nevadas en todo el norte. Hay 36 provincias en alerta, sobre todo por riesgo, los riesgos derivados de las nevadas y las lluvias, es decir, avalanchas y las crecidas de los ríos. La crecida del Ebro ya está siendo espectacular y cuando crece el Ebro, pues nunca sabes cuándo va a crecer del todo, hasta cuándo, hasta dónde. Pues es un misterio. Por cierto, que he visto en fotografías a la gente muy cerca del agua. Se ve que, no sé, para salir en la tele. O sea, el Ebro se ha llevado a gente desde antes de los romanos, que estaba ahí asomándose a ver cómo crecía el Ebro. Pues nada, ahí está la gente asomándose a ver cómo crece el Ebro. Viene de pronto una rama, pum, al agua, adiós. O sea, lo de toda la vida, lo de siempre, siempre igual, siempre igual. En fin, las temperaturas son más o menos parecidas. En Madrid ahora bajan las temperaturas, contemplando con escalofrío la pavorosa inacción del gobierno que ha dejado que unos cientos de taxistas inmovilicen a una ciudad que tiene casi cuatro millones de personas. En realidad es una superurbanización, conurbanización corona metropolitana, le llama Begoña Villacís, de siete millones y pico de habitantes paralizados por unos centenares dedicados al matonismo y a la barbarie. Y el gobierno Falconetti, pues por ahí, de viaje. Así que es natural que estemos a cero grados y bajando, encima frío. Llegaremos a unos 10 o 12 grados de máxima. La máxima, como estos días, las dos capitales canales, 21 grados. Y, hombre, vuelve al pelotón del pasmo Cuenca. ¿Qué había pasado con Cuenca? Ya lo de Soria fue dramático. Pero, hombre, Cuenca, sin ser Soria o Teruel, también hace un frío que pela, parece ser un sitio precioso. Bueno, pues ahí está Cuenca dando la mínima 3 bajo cero. Bien, y vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo contándoles los muchos asuntos de actualidad que acontecen hoy, que se van a desarrollar a lo largo del día de hoy y que les vamos a tener puntualmente informados. Hay dos artículos que hay que leer hoy acerca de Venezuela. El de Luis Herrero, en Libertad Digital, un artículo extraordinario contando su secuestro por la policía política del Gorila Rojo, en la época en que los de Podemos estaban naciendo allí, al lado, por cierto, tenía monedero al lado del despacho de un etarra, al lado del despacho de un etarra, en el mismo pasillo, el Palacio de Miraflores, donde habitaba el Gorila Rojo, que dio un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, y en lugar de meternos en la cárcel de por vida, va y lo absolven, lo perdonan, lo indultan. Poco después, naturalmente, organizó la que organizó. Esto de los indultos los carga el diablo. Pero cuenta Luis cómo él va de observador como eurodiputado a unas elecciones, hace ahora diez años, que montó un plebiscito, una cosa grotesca, amenazando, y tenía bandas de matones que amenazaban a los opositores. Y entonces le preguntaban, ¿y a usted qué le parece, señor eurodiputado? Los diputados, muchos se escaquearon, ya se sabe. Pero Luis dice, pues esto me parece una vergüenza, aquí no se deja la gente votar en paz, no se puede hacer campaña contra el plebiscito, pues me parece que esto es propio de un dictador. Ah, por la mañana los secuestran en el hotel, cuatro matones, se lo llevan a trompicones, ni maleta, ni nada, lo meten en un coche con los cristales tintados, como esos orde roures, para llevarse a iglesias y a, bueno, al que ahora está, en la cárcel, a Yonqueras, para formar otro, un gobierno súper golpista en España, al final lo han hecho con Falconetti, y después de varias horas secuestrado, lo facturan para España. Y hoy hay una crónica de Cayetana Álvarez de Toledo, extraordinaria, extraordinariamente escrita en el mundo, luego hablaremos con ella en cuanto, a ver si descansa un rato, porque si no, se nos va a quedar, en fin, en los huesos. Pero, extraordinaria, contando cómo es la situación actual, es una situación fantasmal. Al leer la descripción, noche total, carros de gente que traen, deben ser los bolichicos que están aquí comprando casas en Velázquez, los hijos de los narcomilitares que están allí mandando y matando a la gente, los llevan a autobuses, vuelven, vuelven felices, hay cuatro millones que se van, pero llevan cuatro autobuses de gente que deben tener yendo y viniendo de España. Llegan cantando el himno nacional, los meten en unos autobuses, los llevan y luego supongo que los devolverán aquí. Pero en medio de una noche absolutamente cerrada, terrible, que no se ve absolutamente nada, y con la gente perpleja porque la oposición, por primera vez, está realmente organizada. Lo que nunca ha pasado en Venezuela, se ha beneficiado del apoyo exterior, de la corrupción, sobre todo de la izquierda internacional. Repito, allí, cuando estaban secuestrando eurodiputados, allí se estaba preparando Podemos, allí acudía el Partido Socialista, Obrero Español, cuatro siglas, cuatro mentiras, allí acudía José Bono a hacer negocios inconfesables, vendiendo hasta tecnología militar punta por si asaltaban a Colombia, en la época en que en Colombia mandaban las FARC, o intentaban mandar las FARC, cuando Uribe se enfrentó y al final derrotó a las FARC, pero en ese momento el triángulo narco-comunismo es cuando estaba en su apogeo. Y ahí va Pepe Bono, Pepe Bono, el que decía a los inmigrantes ilegales, vení, aquí, que caben todos. En sus fincas creo que no hay. Nadie ha averiguado nunca la fortuna de Bono, no sé por qué la Fiscalía Anticorrupción, será porque es del PSOE, que la creó Felipe González para eso, nunca ha investigado de dónde jaca, pa' tanto como de jataca. Bueno, pues Bono se iba allí a vender lo que no podía, hasta el punto de que Estados Unidos le quitó la tecnología militar a España por vendérsela al régimen comunista de Venezuela. Bueno, eso era el PSOE. Eso es el PSOE. A mí me recordaba el aeropuerto de Managua, una noche que pasé allí por una cosa técnica, no es que tuviera ganas de allí, pero en fin, me tocó un aterrizaje de esos de emergencia que pasan con unos aviones, y era una cosa horrorosa. Todo el aeropuerto con grandes carteles de Lenin, de los Ortega y otros criminales y asesinos de masas, Che Guevara, en fin, vulgares, mata-sietes o mata-77. Y los reflectores iluminando el cielo, en lugar de iluminar la tierra, para que pudieran los humanos ir por allí. Era una cosa espectral, todo muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, como las finanzas de los andinistas. Y ahí estaban también haciendo negocios, estaban los comunistas de todo el mundo, por supuesto los socialistas acudiendo, de peregrinos, de compañeros de viaje. ¿Por qué? ¿Por qué les gusta? Para el tercer mundo, como hay una izquierda muy racista, lo que no quieren para su país, lo quieren para los demás. Dice, hombre, no, pero donde hay trópico, pues una buena dictadura comunista y que fusile gente, eso está muy bien. Hombre, no, en Francia no. O sí. Entonces, ¿qué es lo que se está viviendo en Venezuela? Comentaba a las seis. Este ministerio de la nada que tenemos, porque dicen que hay un ministro de asuntos exteriores, yo veo un alfeñique gimoteante, que se pone medio histérico cuando el periodista le pregunta a ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Están apoyando al gobierno o a la oposición? ¿Qué, qué, vamos a ir de guapos? Dice Borrell. Joder, tú en otra época tal vez, ahora ya lo que va a ser es descuincleo, descombro, pero además, ¿cuál es la política de España? ¿Ninguna? ¿No ve que dependen de los comunistas de Podemos, que viven de Venezuela, que nacieron en Venezuela, que cobraron de Venezuela, que todos son criaturas de régimen criminal? Pues nada. Dice, hombre, pero algo tendrán que hacer. Eso es lo peor para Falconetti. Primero dijo que no hacía nada. Después, que había que hacer algo. Luego llama a Guaidó diciendo, oye, ¿qué valor tienes? Pero no te apoyo, ¿eh? Dice, a ver si ibas a pensar que por qué... Y ahora va demostrando que además es un cobarde, un redomado cobarde. Creíamos que Mariano Rajoy había agotado las reservas de cobardía en la Moncloa, pues no, se ve que quedaba en la bodega todavía un barril enorme y se lo está zampando todo Falconetti. Hace falta ser cobarde, villano, rastrero, sanguijuela, gusano, lombriz, lo que quieras. Elijan la metáfora para decir, la semana pasada, que hay que... Tiene que haber elecciones libres en Venezuela. Y se lo pide primero a Guaidó, que anda en la clandestinidad. Dice, hombre, ¿qué más quiero yo? Por eso me he levantado. Contra el tirano. Bueno, pues que haya elecciones, que convoque Maduro elecciones. Pero si Maduro no convoca elecciones. Y este fin de semana, aparte de insultar a España, a los españoles, al idiota de Pedro Sánchez, que así le llama, que convoque elecciones él, etcétera, es que encima ha dicho que, por supuesto, no va a hacer lo que dice la Unión Europea, que es la faltriquera, no digo siquiera a los faldones, donde se escondió la cobardía de Falconetti. Nosotros no vamos a hacer seguidismo. Vamos a seguir lo que diga la Unión Europea. La Unión Europea, lo comentó Aznar aquí el viernes, hace siempre en Iberoamérica lo que marca a España. Es la que conoce aquello donde tenemos familia, intereses, negocios, historia común, hablamos la misma lengua, somos hijos de los mismos padres. Y como España no tiene política porque está en manos de los separatistas y los comunistas que odian a España, que se la quieren cargar, pues no tiene política. Bueno, por no tener el Ministerio de Cultura, no va a celebrar, se dice pronto, los cinco siglos de la construcción, de la conquista de México y la construcción de México por Hernán Cortés. ha dicho Guirao, que es una especie de marlasca de la cultura, o sea, una lombriz, dice, es que es un tema complicado. ¿Cómo que complicado? ¿Cómo que complicado? O sea, Hernán Cortés es uno de los grandes genios militares de la historia. Lo que hizo, acabando con el régimen caníbal de los aztecas, apoyándose en los trascaltecas, los olmecas y todos los que vivían esclavizados por los aztecas, es una obra absolutamente asombrosa que no ha hecho nadie en la historia de la humanidad y es el que crea México. México no existía. Existió después de Cortés, como Nueva España. Entonces, y ahí viene el México actual. Dice que es delicado, no, delicado es tener a un cobarde en la Moncloa, a un cobardica en cultura sucesivamente, así, ministerio por ministerio. ¿Y qué va a hacer ahora la Unión Europea? ¿Qué va a hacer Falconetti ahora que ya Maduro ha escupido en la mano que le tendían estos mandriers? Pues nada, lo mismo insistirán, ¿no? Siempre es necesario el diálogo. Lo que mande Zapatero que para eso cobra. En fin, gentuza. Juan Guaidó convoca a los venezolanos a dos grandes manifestaciones que tendrán lugar el miércoles y el sábado en Venezuela. La primera de ellas tratará de convencer a los militares para que depongan las armas y permitan la entrada de ayuda humanitaria al país. Por su parte, la segunda coincide con el ultimátum dado a Maduro por parte de la Unión Europea. Guaidó se dirigía a los ciudadanos a través de las redes sociales. El día miércoles de 12 a 2, gran manifestación hacia llevar la amnistía a las Fuerzas Armadas y exigirle que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y el día sábado gran movilización de respaldo a la decisión de la Unión Europea y lograr ese cese de usurpación, ese gobierno de transición y esas elecciones libres. Bueno, el plan, los que dicen que quiere la Unión Europea, la Unión Europea no quiere nada, quiere quitarse del medio que es lo suyo. Quieren cobrar y seguir mirando a otro lado. ¿Qué ha hecho la Unión Europea desde su fundación en materia internacional? Traicionar a Estados Unidos, halagar a Putin y cuando las cosas vienen feas, por ejemplo, las grandes masacres de los Balcanes, un millón de muertos, dejar que fuera a Estados Unidos los que bombardearan a Sarajevo. Esta es la Unión Europea. Y aún encima dice hay que ser europeístas. ¿Europeístas de qué? ¿Estos cobardes? España será Europa, exista o no exista la Unión Europea. Claro que existirá la Unión Europea, pero esta basura que tenemos ahora, bueno, hoy cuenta el mundo cómo se ha organizado por primera vez, repito, en más de 20 años de dictadura, por eso han llegado lo que han llegado. ¿Cómo se está organizando? Según asegura Galletán Álvarez de Toledón, el diario El Mundo, Leopoldo López, desde su domicilio, donde permanece desde julio de 2017, ha sido quien ha diseñado toda esta operación que lidera Juan Guaidó como presidente interino. Desde que abandonara Ramo Verde, donde permaneció preso tres años y medio, López ha estado en contacto con líderes internacionales como Pence, Tayani y Almagro, también con todos los representantes del Grupo de Lima. En puntos clave del mapa, estableció colaboradores de su máxima confianza. La gira europea de Borges y Guevara, la concesión del premio Sajarov a los presos políticos venezolanos y las sanciones personales a Maduro fueron otros logros de López que mantuvo unida a la oposición, a pesar de que todo hacía pensar precisamente lo contrario. Mantener el poder de la Asamblea Nacional como órgano legítimo fue otro de los puntos clave del plan que sigue adhiriendo, además, reconocimientos como el de Israel este mismo fin de semana. En nuestro país, Pedro Sánchez se da de plazo a Maduro hasta el próximo sábado para la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno aprovechaba para arrastrar a Podemos a la izquierda y vincularla con la dictadura de Maduro mientras a la derecha la acusaba de utilizar el dolor del pueblo venezolano. Tenemos una oposición sin escrúpulos que utiliza el dolor del pueblo venezolano para atacar a un gobierno que junto con el resto de Europa lo que está pidiendo son elecciones democráticas, libres, en Venezuela. Por cierto, a esa otra izquierda le digo una cosa bien clara. La izquierda nada tiene que ver con Maduro. La izquierda es todo lo opuesto a Maduro en Venezuela. Yo, yo, de verdad, a veces me asombra. O sea, yo he visto tontos, tontos de baba, tontos malvados, tontos hasta almorzar y después todo el día, tontos oceánicos, tontos lisérgicos, tontos que tontean, tontos que hacen tontear. Ahora lo de Falconetti es una variante ya... A ver, a ver si es otra especie. O sea, no es que sea un hombre tonto, más grande que tonto, más tonto todavía que grande. No, es que es otra variante. Está Neandertal, Homo sapiens sapiens, Homo menos sapiens, o sea, del PSOE, y luego ya Falconetti, que es una variable. Tan grande, tan vacío y tan falso. Vamos a ver. Pero ¿cómo que la izquierda no tiene nada que ver con Maduro? ¿Qué es Maduro más que fruto de la izquierda nacional e internacional? ¿Qué pasa? Que ahora Fidel Castro es de derechas. ¿De qué partido es Zapatero, el gran abogado de Maduro? ¿De qué partido eres tú, Falconetti? O sea, ¿a qué partido has robado? Porque te lo has quedado tú. ¿Tú qué eres? Tú eres de izquierdas, ¿no? ¿Quién está defendiendo a Maduro en Europa? Tú. Pero vamos durante... ¿Quién ha creado Podemos? Venezuela, ¿qué pasa? Que ahora resulta que Podemos es la derecha y el PSOE es la derecha. Dice el dolor del pueblo venezolano y vosotros, canallas, que lo infligís, que no habéis dicho ni hecho nada ante cuatro millones de gente que huye a pie del socialismo real. Lo que está viviendo Venezuela es el socialismo real, como en la Unión Soviética. El socialismo real, la hambruna y el terror. ¿Y quién lo hace? La izquierda apoyada, pero vacionada por la izquierda socialista y comunista de todo el mundo. ¿Y qué quiere la oposición en España? Elecciones libres. Ellos sí, tú no, farsante. Ha ido a Sanajevo, se ha comprado el teléfono de plástico que no conecta y viene y se cree, no sé, no sé si es Asterix, Obélix, Cleopatra o la pirámide. ¿Qué tío? ¿Qué? No digo payaso porque tengo mucho respeto al circo. Bueno, y hoy día de encuestas, porque todo esto, los taxistas tomando la castellana y esta mamarrachez diplomática haciendo el ridículo en todo el mundo, defendiendo al tirano y haciendo como lo combate, como que lo combate como si fuéramos imbéciles y no lo viéramos, pues tiene que tener traducción en las urnas y lo tendrá. ABC y La Razón publican sendas a encuestas con resultado desigual para los principales partidos políticos. Solo coinciden en la entrada de Vox por encima del 9,8% en porcentaje de voto, lo que supone más de 20 escaños. En la década 3 para ABC, el PSOE con un 26,5% del voto y 111 escaños ganaría las elecciones y se quedaría con 7 diputados que pierde Podemos, que se quedaría con 31. Ciudadanos sería, tras el Partido Popular, la tercera fuerza política. 61 escaños frente a los 97 que conseguiría el PP de Casado. En la encuesta de NC Report para la Razón, ni PSOE sube ni Podemos pierde tanto. De hecho, tres formaciones estarían en disposición de ganar las elecciones. PSOE con 99 escaños, PP con 98 y Ciudadanos con 65. El Partido de Iglesia se quedaría con el 16,6% del porcentaje de votos, es decir, 48 representantes. Bueno, esto quiere decir que la gente en España no ha decidido quién votar. Que va a votar algo distinto de lo que ha votado, está claro. Ahora, no se sabe. Es imposible. O sea, las variantes son del 40%. Y, por supuesto, partidos para alianzas de partidos. Es que no llegan ni a los 100 escaños en general. Nadie. Bueno, pero hoy el centro, el centro de la vergüenza, porque tenemos 200.000 personas perfectamente armadas para garantizar el orden público en España, policía, guardia civil y ejército si hace falta. A veces hace falta y actúa muy bien. Bueno, pues está en el centro, en la castellana. Ahí está Cristina Vega. Cristina, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo está el patio, por llamar así, al tapón que han creado, que son como 2.000 taxistas ahora? Sí, cerca de 2.000. ¿Y cómo está? Pues hace apenas unos minutos han empezado a llegar otros 500 taxistas que se unen ya a los centenares, a los centenares que se encuentran aquí colapsando desde anoche el paseo de la castellana. Esos 500 taxistas provenientes de Andalucía y Valencia están siendo recibidos con pitadas, gritos, bengalas y multitud de petardos, a pesar de que todavía es muy temprano. Y resulta imposible circular por el paseo de la castellana y avanzar desde Colón a nuevos ministerios, ya que solo hay disponibles dos de los ocho carriles de esta principal arteria de Madrid. Bueno, perdón, Cristina, ¿qué plan tienen estos amigos del orden público? Porque cuando ellos circulan quieren que no quieren tapones, ellos quieren cuando ellos tienen a bien circular, entonces ellos quieren que haya garantías. ¿Qué garantías ofrecen? Porque de la delegación de orden público, la policía, la municipal, la nacional, la Guardia Civil, no hay noticias, ¿no? No, y ellos aseguran que van a seguir colapsando Madrid como lo están haciendo y llenando, están llenando la calle de basura, de hogueras improvisadas con palos y con barriles, con cajas ardiendo y con pancartas, con lemas contra las VTC y el Partido Popular. Y hoy, Federico, se van a trasladar de aquí, del paseo de la castellana, ya vinieron desde Fitur y ahora van a ir a la sede del Partido Popular de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bueno, pues nada, lo vamos a estar viendo y lo seguiremos contando. Muchas gracias, Cristina. Sí. Hemos podido hablar con alguno de ellos. Si quieres escuchar lo que ellos piensan, dicen que se van a desplazar a donde haga falta. Bueno, pues venga, sí, no soy muy partidario de hacer propaganda a los matones, pero vamos a oírlos. A donde haya que ir, vamos. El servicio de las VTCs y eso es cumplir la ley porque está obligada a la Comunidad de Madrid. La estamos continuando sencillamente porque los políticos se están riendo de nosotros. O sea, ellos han generado un negocio paralelo al taxi donde ellos tienen intereses en ese negocio y lo que quieren es eliminarnos. Así de simple. Bueno, Cristina, ya veo que hace falta el exatín y algún tratamiento psicológico adecuado. Seguiremos conectando. Gracias. Estamos muy pendientes. Adiós. Bueno, lo fundamental. ¿Pero quiénes son estos tíos? ¿Pero qué se han creído estos tíos? Bueno, se han creído que es que el ayuntamiento está con ellos. Claro, el ayuntamiento mismo es un tapón y el PSOE está con ellos. Ahí dicen un ministro del interior llamado Marlaska. Lo niego. Yo conocí a un juez que se llamaba igual y parecía persona, no borrajita cocida. En fin, fatal. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Es la mañana. Es radio. Es radio. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Seguimos con Silvia Riviero y Rubén Fernández. Antes comentaba Silvia el artículo de Santiago González en El Mundo que debería leer Albert Rivera. O sea, porque cuando Sandy González y yo y otros así ya veteranos éramos antifranquistas y estamos en el partido porque en España había dos partidos el movimiento y el partido. No había más. La idea de un cordón sanitario como el que Valls y Rivera quieren hacer contra Vox nos hubiera parecido vergonzoso. Claro, como estos son señoritos de la democracia no saben de lo que hablan. Pero lo mismo que ahora quieren levantar contra Vox que son víctimas de la agresión de los etarras para etarras filotarras bildutarras y separatistarras de Cataluña son víctimas. Además son insultados por Rivera, Valls y otros señoritos lamelibranquios. O sea, mientras los bildutarras y los separatistas y los CDR atacan a los de Vox los de Ciudadanos menos mal que el PP en esto está mejor nos ha cedido algún imbécil sí. Sí, porque hay tontos hasta almorzar y después todo el día. Y ahí sale pues hombre Maroto el de la moto Borjita Semper el de los calcetinitos de ositos en fin la gentecilla que acabó con el oroico Pepe Vasco que van por ahí por la tele posando. pero la idea de un cordón sanitario a un partido al que los golpistas y etarras y paraetarras están rompiendo en la cabeza es de una vileza y es lo que dice hoy Santiago González hombre Rivera primero mira que a los que tú quieres aislar es a los que les están pegando no sólo a ellos no sólo a ellos también a uno de Ciudadanos de Gerona y a uno del PP como Albiol que iba con su niña de 11 años a un acto infantil y en medio del acto infantil para que se vea el descerebramiento malvado de esta gentuza lo insultaron delante de su niña que se echó a llorar bueno esa es Cataluña y aún dice alguno que es que el 155 es contraproducente claro el estado de sitio el de guerra sería más adecuado pero mientras tanto no estaría mal meter a esta gentuza donde tiene que estar bueno con Albiol sí se solidarizan con los de Vox no ¿y por qué? ¿qué pasa? que Ortega Lara tiene menos calidad que Albiol ¿qué pasa? que Santi Abascal vale menos que Andrea Levy que Arrimadas o sea a los de Vox se les puede pegar los mismos pero Albiol no con Albiol sí hay solidaridad los de Vox que les den pues os van a dar a todos mucho por las urnas y os dolerá Javier García a los de Vox un algodón de azúcar y es lamentable que algunos separatistas no entiendan la diferencia entre lo público y lo primero y sobre todo cuando vas con un niño o una niña en este caso de 11 años y que empiecen a chillar y a insultar como locos me parece que es inadmisible me parece que es inadmisible y quiero hacer ese vídeo pues para para descargar pues mi indignación bueno vamos a ver yo estoy indignado de que se indigne no Albiol pobrecillo que en fin ha pagado pero quienes dicen las calles serán siempre nuestras los separatistas desde hace cuantos años siete quien ha permitido que durante seis años Falconetti lleva solo destrozando España un año antes dejó que la destrozaran Mariano Rajoy de que partido es Mariano Rajoy quien puso a Albiol a recibir las bofetadas no porque lo quisiera Mariano primero no quiere a nadie y a los que dan la cara menos me parece una cosa desagradable pues el Partido Popular ¿quién mantiene abierta la TV3? el Partido Popular el PSOE y Ciudadanos ¿a quiénes les pegan? a los de Vox a los de Ciudadanos y a los del PP y teniendo el 155 en la mano no cerraron todos los chiringuitos todo el abastecimiento golpista no lo cerraron no lo cerraron y ahora pasa lo que pasa también han sufrido agresiones representantes de Ciudadanos y Vox en Torrella de Montgrí un grupo de radicales le rompieron la gris a un diputado de Ciudadanos y en San Andreu de Barcelona los Mossos han detenido a tres personas tras atacar una carpa de Vox este era el ambiente ¡Fuera racistas de nuestro país! ¡Fuera racistas de nuestro país! ¡Fuera racistas de nuestro país! Bueno esto ¿esto es lo que respalda Valls? ¿esto respalda Rivera? esto es lo que respalda Rivera esto es lo que decía Alfonso Guerra este fin de semana en el mundo yo lo comento hoy se puede ser desvergonzado desmemoriado sin vergonzón y luego ya se puede ser Alfonso Guerra yo propongo ahora que algunos españoles han descubierto que se puede hacer cine político de cierta calidad sin necesidad de ser basura de extrema izquierda cosa milagrosa es la primera vez gente está sorprendida por el reino y dice anda es una película contra el PP porque está basado en los papeles de Bárcenas pero bueno que podía ser cualquier otro no es insultante ahí va oh sí sí el resto del mundo sucede es que en ningún sitio el cine está secuestrado por la extrema izquierda comunista como en España y por los separatistas catalanes que tienen todas las productoras entonces hombre ¿habrá alguna de derechas y de Madrid? no pero entonces ¿no se hace cine a favor de la derecha? no hombre pero algo se habrá hecho no hace 60 años que no hay una sola película a favor del Bando Nacional no puede ser bueno acudan pero es una cosa verdaderamente sorprendente algunos están descubriendo y qué es lo que descubren Alfonso Guerra ahora dice que es intolerable se pierde la idea de España ¿quién la ha machacado? ¿vosotros? ¿quién monta la campaña contra el Tribunal Constitucional el PSC en el gobierno? ¿qué dijo Alfonso Guerra? nada nada bueno pero va a llegar el juicio ¿quién está contra el juicio? que dice Alfonso Guerra es increíble que pidan el indulto cuando no han sido juzgados bueno ¿y vosotros? ¿qué hiciste con Elgal con Filesa con Malesa con Timesport con el asalto la última triangulación maléfica el asalto de los sociatas al BBVA y Andesa y Andesa y a Telefónica y a Telefónica si no habéis robado más porque no habéis tenido tiempo y porque a uno no se ha dejado pero el juicio llega sí, el juicio por el 9 de octubre va a arrancar dentro de ocho días el 5 de enero en el Supremo está previsto que los nueve golpistas encarcelados en Cataluña sean trasladados mañana mismo a prisiones de Madrid los hombres a Soto del Real y las mujeres al Calameco Pablo lo querían hacer cabeza de lista y como no sabe quién va a ganar pues pues ha ganado la abuelita Lobo evidentemente que hombre pero algo hará Pablo Iglesias y irse que no se va pues será porque no ha aprendido porque es el momento de alargarse pero en fin digo de alargarse un año porque este ya está en fin su padre el viejo terrorista del FRAP es candidato en Zamora no vayan a pensar que la finca ni Villatinaja ni la carrera de papá van a quedarse en baldío faltaría más esa casa debe estar muy pagada porque si no se llevaría mejor con el partido pero ayer daba una entrevista en el mundo sorprendentemente clara Moreno Bonilla al mismo tiempo que otro de los del cordón contra Vox el camarada Marín distinguido luchador antifranquista no que no estuvo ya sé que no estuvo yo es Rigoli yo sigo Felipito Tacatún pero pero mientras Marín dice que no que no hay que hacer vamos que no hay que echar a nadie del PSOE llega a él pues en cambio Moreno Bonilla decía cosas que con que cumpla la mitad bien vamos Manuel Juan Manuel Moreno Bonilla admite que habrá resistencia al cambio en lo que denomina una oligarquía socialista apesebrada según ha dicho al diario El Mundo el nuevo presidente de la Junta promete abrir los cajones despolitizar la educación la sanidad cicana al sur además cree que otras comunidades iniciarán imitarán su pacto a tres entre PP, Ciudadanos y Vox tras las elecciones de mayo bueno por supuesto yo espero que para entonces Maroto se haya ido del PP a ver si tiene que pactar con Vox es más yo no sé por qué no se ha ido ya y Borjita Semper que se dedica a la carrera del espectáculo que es lo que le va a la sexta con Gorilas últimamente no está no sé qué voy a hacer yo sin Ferreras o sea es que claro no son lo mismo los sucedáneos la Malta la chicoria no es lo mismo que el café en fin y por último una buena noticia del Supremo es algo sorprendente el Supremo dicta una sentencia que endurece las condenas por denuncias falsas e impone por primera vez la cárcel en alto tribunal de la razón así un hombre afectado por una serie de querellas falsas por parte de su ex mujer la sala afirma que debe condenarse a la que fuera su esposa por un delito continuado de falso testimonio y no por una mera denuncia falsa bueno y dirán ustedes ¿y esto no se condenaba? no ¿pero entonces qué estado de derecho hay en España? ninguno mientras exista la ley de violencia de género ninguno no hay estado de derecho depende de tu sexo o del que digas que es tu sexo si yo tuviera juicio me declararía Josefina o Maripili y dice no, no yo es que soy una señora no, no, no eso que parece un chiquito de Teruel no, 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 no error error me llamo María José sí sí y además soy de Algeciras pero si usted que soy María José ah también contra las mujeres o sea usted también está contra las mujeres me hagan mi identidad sexual no tengo derecho no, 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 no pues eso adiós en fin da mutuo a Rubén ¿sabes que últimamente te noto un poco descuidado como si no prestases atención a las cosas importantes? es que estoy dándole vueltas a la mutua pues empieza a cuidarte un poco más y mutuate irse a la mutua y tener lo mismo pero por menos dinero lleva cualquiera de tus seguros a la mutua y te baja el precio sea cual sea solo tienes que llamar al 902-555-485 repito 902-555-485 vamos mutuate consulta con dicieras en la promoción en mutua.es nos vamos rápidamente con la caixa a los asuntos de economía naturalmente centrados en el taxi si no hay libertad no puede haber comercio si no hay comercio no puede haber riqueza si no hay riqueza no se puede comer las instituciones son las que garantizan la prosperidad si no funciona la policía mandan los cacos tenemos la unidad militar de emergencia el ejército bolivariano que creó Zapatero porque son militares españoles funcionan bien pero está Zapatero bueno está en Colombia trincando digo en Venezuela digo no sé en Cuba pero hay 2.500 taxis en este momento en la castellana impidiendo la circulación en la calle en la arteria más importante de España y tenemos 200.000 hombres y mujeres perfectamente armados para que se pueda circular pues no es la mañana de Federico es radio vamos a ver Luis Fernando Quintero muy buenos días buenos días Federico bueno en libre mercado insistimos en el análisis de fondo de lo que está pasando con los taxistas sí es un artículo que publicamos el sábado pero lo traigo hoy a colación porque con la principal arteria de España como bien decías colapsada por los taxistas yo creo que hay que recordar de dónde viene todo y cómo sucedió todo y en este artículo de José María Rotellar lo encontramos huelga de taxis un chantaje contra la libertad de elección y contra la legalidad establecida porque en el fondo claro que se supone que la policía la guardia civil y el ejército está para que se cumpla la ley así es la fuerza legítima hasta la policía municipal claro que es la enemiga de Carmena está para que se cumpla la ley bueno pero incluso así a cualquiera de los taxistas que ahora mismo allí en la castellana tengan sintonizado el radio yo les invito a que lean este artículo y que se desengañen de algunas de las cosas que nos dicen de que los VTC incumplen la ley y de que ellos llevan la razón leanse ese artículo por favor que es uno de los legisladores que estaba allí cuando se hicieron esas leyes y que vean cómo sucedió todo claro bueno es una cosa vergonzosa hay una en la actualidad económica que trae los lunes siempre expansión y el mundo en realidad que es un encarte hay una entrevista con Daniel Lacalle que habla de los presupuestos que ahí están sí, sí es la portada la portada por cierto es preciosa sí es un Pedro Sánchez disfrazado de Alibaba sobre un billete de 50 euros sí, sí pero en las mil y una noches en la alfombra mágica la alfombra es la pasta el dinero bueno y la ilustración de dentro es el nadando entre billetes ¿por qué merecemos un presupuesto contrario al de Sánchez? es lo que nos dice Daniel Lacalle en un análisis en el que bueno pues abundan esas ideas que desde aquí también hemos repetido en muchas ocasiones que es que lo que hace falta es rebajar impuestos darle libertad a los a las empresas y a las pymes para que se contrate si es que se ha probado si es que en España cuando funcionó la economía es bajando los impuestos y controlando el gasto en los años de Aznar si es que se ha demostrado y eliminando el gasto clientelar que ahora en Andalucía están viendo y no se eliminó más que la mitad de lo que había que eliminar pero bueno tocó además una época buena etcétera pero fíjate en Andalucía si quitaran la mitad solo la mitad del disparatado gasto público ¡buah! eso sí bajan los impuestos claro si te lo gastas en otra cosa mal vamos me han dicho que es casi seguro que el Madrid fichal que ahora es el mejor jugador de Europa Karim no me acuerdo Benzina o algo parecido Benzema eso es eso es Benzema ayer yo vi un partido donde jugaba efectivamente ahora él y Hazard son los mejores de Europa pues ya está ¿tú crees que lo tenemos atado? yo creo que está ¿sí? está Karim vencerá bueno 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 como está el madridismo dedicado a las tardes de manta y sofá a los esta la hemos visto ya a los locos del zapping a las versiones originales a las basadas en hechos reales dedicado a todas las familias que tienen un poco de family ahora y hasta el 3 de marzo con family nóminas descubre cómo conseguir un televisor Samsung más información en CaixaBank.es CaixaBank es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos doctor Aspitarte don Vicente muy buenos días buenos días Federico es verdad que el Madrid ya tiene atado a Karim Benzema para la temporada que viene es verdad y que el paciente desde luego mejora considerablemente cuanto más le duele la mano mejor juega o sea que va a ver que romperle un dedo bueno estamos viendo no solamente al mejor Benzema de toda su carrera sino probablemente al más maduro y se está anotando sobre el terreno de juego nueva victoria del conjunto de Santiago Solari 2 a 4 en Corneprat con un jugador menos durante la última media hora de partido bueno ese árbitro ese árbitro como está pasando con los árbitros esos árbitros esos árbitros es que son son un horror aparte que están compinchados con los malvados del VAR que son los mismos ¿cómo va a arbitrar el mismo árbitro que puede bajar y subir que puede desautorizar los que están abajo? ni con ayuda ni sin ayuda no terminamos de arreglar esta situación bueno pues el caso es que ayer el Madrid volvió a cojar un gran encuentro 10 goles anotados en esta semana que arrancaba con la victoria al Sevilla que continuaba con la victoria frente al Girona y que este fin de semana en Corneprat bueno pues refrenda el gran momento de forma en el que se encuentra el conjunto blanco liderados por Benzema por Modric que también se encuentra en un momento excepcional en un momento excepcional que ha vuelto muy bien de la lesión ayer ya hizo un partido completo no es lo mismo Bale salió al terreno de juego menos de un mes de baja ayer primer balón que tocaba para adentro que forma de definir eso es definición desde luego y como te decía Rafael Barán se marchó viendo una tarjeta roja y Sergio Ramos se tuvo que ir en el descanso después de recibir una entrada en su pie de apoyo parece que se va a quedar en nada a priori pero desde luego se tuvo que marchar no pudo disputar los segundos 45 minutos sí que jugó Marcelo también en la segunda parte aunque Reguilón desde luego está haciendo un gran papel muy bien todo el equipo desde luego así que mejor estado de forma imposible para un equipo que aspira a seguir pillando a un Atlético de Madrid y Barça que también vencieron el Atlético de Madrid además con la noticia del fichaje de Álvaro Morata que será el 9 rojiblanco hasta que se recupere Diego Costa y el 9 de los próximos años Diego Costa que parecía que iba a ser que mal ha salido mira que era duro sí la vuelta no ha sido la mejor desde luego pero vamos a ver que ocurre con Álvaro Morata y el Barça que venció este en cuanto ahora con Morata se va a curar enseguida bueno pues es posible el que sí que venció también fue el Fútbol Club Barcelona con polémica también arbitral Monteliby con el Barça bueno pues otra vez con polémica el Barça volvió a ganar sin juego con un Girona que fue francamente mejor sobre el terreno y además le quitaron y además le quitaron un gol legal al Girona y todo esto en un fin de semana Federico marcado por el polideportivo con la derrota de Rafa Nadal frente a un grandioso Djokovic con la victoria de Fernando Alonso todo estaba muerto y resucitado en las 24 horas de Daytona bueno pues nada vamos rápidamente a las noticias de cercanía esa vergüenza instalada en la castellana y después volvemos con más información hablaremos con Caracas y vamos a la tertulia hoy viene Germán Terz Pedro J Berta González de Vega y anda que no hay asuntos que contar y comentar ES ES RADIO Berta González